La noche se ilumina y el ritmo nos llama Bailando en la brisa nuestros cuerpos se encuentran En cada paso que damos encendía la pasión Tus ojos me hipnotizan, pierdo la razón El mar nos acompaña susurrando al compás Y esta bachata nos lleva a un mundo sin final Baila conmigo amor, que esta bachata nos envuelve Nuestros corazones laten fuerte, como olas que nunca se detienen Baila conmigo amor, hasta que salga el sol Nuestros cuerpos en sintonía, en esta bachata de amor Tus manos en mi cintura me llevan al cielo Cada giro, cada vuelta es un sueño que revelo La luna es testigo, este romance en la arena Y en esta bachata, no existe pena Baila conmigo amor, que esta bachata nos envuelve Nuestros corazones laten fuerte, como olas que nunca se detienen Baila conmigo amor, hasta que salga el sol Nuestros cuerpos en sintonía, en esta bachata de amor Solo tú y yo El tiempo se detiene, en este ritmo lento Y en tus brazos encuentro el amor que siempre quise Baila conmigo amor, que esta bachata nos envuelve Nuestros corazones laten fuerte, como olas que nunca se detienen Baila conmigo amor, hasta que salga el sol Nuestros cuerpos en sintonía, en esta bachata de amor Suave, suave, de la vida no venga En esta bachata, que termina Suave, suave La noche se apaga, pero el amor queda En esta bachata, que nunca termina